Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Si que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acerda el pulso Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Hay que tomarlo sin bien en el punto Despacito, quiero desviar a tu pueblo, despacito, para que te diga cosas al oído Para que te cueste, no estás conmigo Despacito, quiero desviar a tus besos, despacito, quiero desviar a este titulo laberinto Y al sal de tu cuerpo, tu manuscrito Quiero elevar a tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus sugeres favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu pelo Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas, cuando sale presas, me lo quieres calicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito Cuando sale presas, cuando sale presas, pero bueno